Laif y Pilay presentan un nuevo desarrollo urbanístico llamado Cinco Lagos, un nuevo proyecto moderno y sustentable en Ibarrucea. Cinco Lagos es un proyecto al cual nosotros nos sumamos y son aproximadamente 1.500 lotes en 5 barrios distintos. ¿Cuáles son los servicios que van a disponer? Mirá, todos los servicios, fibra óptica, cloaca, agua, luz, gas, todo por sistema subterráneo para hacer un country de un alto nivel con menos metros cuadrados. La verdad que la unión de laif con Pilay creo que va a ser muy próspera en los años que vienen, así que nos gustó mucho el proyecto. El lugar es muy amigable, el ambiente, el proyecto aparentemente está muy muy bueno, así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Uno siempre busca la experiencia y la trayectoria, eso es lo que uno elige. El proyecto excelente, Cinco Lagos se viene con todo. Es un proyecto, como bien dijeron los directivos, para pensar el futuro, un buen lugar para vivir. En este lanzamiento de Cinco Lagos, que es un proyecto de cinco barrios cerrados en la localidad de Ibarlucea, en conjunto con la empresa Pilay, estamos trabajando muy bien articuladamente entre el público y los privados. Y bueno, nosotros vimos en la comuna de Ibarlucea, en poder planificar a largo plazo todas las urbanizaciones que nosotros hacemos, que pensamos en que la gente cada vez viva mejor. Pilay, para sus clientes del sistema de inversión, selecciona 333 lotes, dándole a los clientes que ya venían invirtiendo con la posibilidad de recibir un departamento céntrico, la posibilidad en ese mismo contrato, modificar el objeto contractual y poder optar de volcar los ahorros para un lote. Es una realidad que todo el mundo quiere más paz, quiere más verde, quiere estar al aire libre. Condice con la realidad de hoy de los jóvenes que arrancan con una familia y quieren vivir en espacios verdes. Seguridad, armonía, espacios verdes. Life y Pilay son dos empresas reconocidas desde hace muchos años. Habla de lagos, habla de escuelas, habla de... Es sumamente interesante, le hace falta a Ibarlucea. ¡Suscríbete al canal!